Bueno, tenemos otra sorpresa para el señor Charly García mientras juega con su guitarra. ¿Estás jugando o estás haciendo música? No, dale, dale. Yo no sé ni jugar ni hacer música con esto. ¿No tenías un programa para chicos vos? Sí, pero no sé. Ah, ¿sabés quién soy? Es la primera vez que lo veo, Charly. Pero te veo bien, ¿eh? Yo te veo bien. Bueno, bienvenido. Bienvenido a 360, una sorpresa que se llama Oscar Moro. Adelante, por favor. No sé por dónde va a aparecer, por allá. Apareció por allá. Por la espalda. Capitán. Capitán. Feliz cumpleaños, querido. ¿Lo viste a Pedro? Siéntense, siéntense. ¿Qué haces, Oscar? Si querés descansar, Charly va a venir acá, lo que vos quieras. No, yo estoy venido a verme a mí, ¿no? Sí, pero por ahí tenés que ganar de hacer otra cosa. No, no. No, yo por un amigo de con todo. Perdón. ¿Teniste alguna batalla? Estuve en una batalla con un pal de niños. No hablemos de accidentes. Hablemos de cumpleaños, de alegría. ¿Te gusta? ¿Cuándo no conociste a Charly, Oscar? No, es un tatuaje nuevo. ¿Cuándo no conociste a Charly? Fue por el 75, 74. ¿Vos también fue por esa fecha o no? Más o menos. No, yo lo conocía de antes como admirador. Después de los gatos. Cuando Levy se inventó cool jazz. Leito Levy y los gatos de esa época. Fue muy bueno, ¿eh? Muy linda, ¿eh? Estoy muy soledad acá, en este mundo abandonado. ¿Seguís así? No. Ah, bien. Menos mal. ¿Cada cuánto lo ves a Charly? Y cada... 10 años. Cada 10, 15 días. Cada 10, 15 días. Es más o menos. Ahí va a ser. Ahora que no es la mamá... Nos vemos más. Nos vemos más. ¡Ah! ¿De qué hablan? ¿De qué hablan los amigos? Que están tan... Que se puede contar. De todo. 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 De música, de política. De... De qué pará. ¿De qué no hablan? ¿De qué no hablan? ¿De qué dicen? No me hables de eso. ¿No podemos hablar? ¿Eh? No, nada. De política. ¿Vos qué pensás de nuestro presidente? No sé. No puedo mirarlo. ¿De qué te acuerdas? ¿De qué te acuerdas? ¿De qué te acuerdas? ¿De música de mujeres? ¿De mujeres? ¿De mujeres hablan? Ni hablemos. ¿De qué mujer? Cada cister, por ejemplo. No, no, no. La mujer de los amigos. Ah, ¿de la mujer de los amigos hablan? Sí, sí. Nunca, nunca. Ahora es el famoso autor de una frase que dice así. A ver. El hombre tiene una parte intelectual y una parte animal. ¡Nena! Hace mucho de esto. Exactamente. Es una frase de vieja. No, de vieja, pero de vieja, pero de vieja. Es un niño. Es genial. Por favor. Bueno, entonces, bueno, de política no hablan de mujeres, de fútbol, de música. De insectos. Tocamos, también zapamos a los boliches. Cuando alguno está mal, ¿se llaman para tirarse de onda, para ayudarse? No, no, no. No se licitamos. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Cuándo te vas a morir? No, sí, sí, sí. No, pero ¿se llaman para...? No, 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 nos vemos directamente en los boliches. Ya sabemos dónde encontrarnos. ¿Dónde nos vemos? En un lugar hermoso. Exactamente. Con una silla, un horror. El VIP. El VIP. El VIP. No, el VIP. El VIP es el VIP. Claro, el VIP es el VIP. Dejémoslo ahí. Más tarde. Más tarde es el VIP. Temprano es el VIP. Sucede en el VIP. Sucede en el VIP. Claro, para nosotros los VIP son los tugurios de donde se llaman camaríes. Camarines. Entonces, no sé por qué. Y ahí nos encontramos y hablamos y tocamos. Sí, porque estamos en el VIP. O sea, nos llamamos por teléfono. Y uno va al VIP y somos nosotros más famosos que todos. Entonces el VIP ahí está ahí abajo. El VIP es el de abajo. El VIP es el de abajo. El VIP es el de abajo. ¿Y vos viste cada uno de los cumpleaños siempre? ¿Siempre se reúnen para el cumpleaños de cada uno? ¿En televisión siempre o no? No. ¿En televisión? Yo no cumplo años, así que... Él no cumple años del 34. Hace tanto tiempo. No, pero nos encontramos siempre a zapar en la sala de él o en algún boliche. Siempre estamos en comunicación. ¿Qué pasa cuando la prensa, por ejemplo, lo ataca a Charlie? Vos estás leyendo el diario y dices... No lees el diario. Ah, no lees poco. Bueno, escuchá la radio. No, no, lo vas a desfenestrar. No, pero en el diario... No, pero en el diario... No, pero igual me guío más o menos. Pero en el rato vas a decir que es sordo. No, es sordo de nacimiento. No, es sordo de tocar conmigo. Pero ¿qué pasa cuando alguien lo ataca a Charlie y vos estás leyendo el diario como amigo? Y si el diario dice que él lo ataca a Charlie y va y lo mata. ¿Sos capaz? No, yo... Sí, si hablan tantas pavadas, viste, qué sé yo. Pero te calentás y... Ya no me calientas. Directamente pasa a otra cosa, a otra parte del diario. Eh, la parte que lo ataca a Charlie y va. Gracias. Agua de mi tierra. Muy bien. ¿Quieren brindar o pueden brindar por el cumpleaños de ustedes? ¿Ustedes? ¿Por qué no? Feliz cumpleaños, querido. Qué grande, el charlote, ¿eh? El charlote, le digo yo. El charlote. Charlote. Charlote con chocolate arriba. Ah, el charlote con chocolate. Solo. ¿Y cuáles son los mejores recuerdos que tenés de la época en que tocábamos juntos? ¿Cuáles son las anécdotas y cosas? Bueno, qué sé, anécdotas ahí, dos mil millones. O sea, la principal es la parte animal e intelectual. La parte animal e intelectual. Esa es la máxima. Perdón, me acuerdo que te interrumpo. No, sí, por favor, es tu cumpleaños, podés interrumpir todo lo que quieras. No, no. Por favor, contá las anécdotas. No, no, no hay anécdotas. Hay anécdotas, pero bueno. Pero para, el mejor recuerdo, vamos a sintetizar, el mejor recuerdo. Ser un girán en River. El peor. Ser un girán en River. En River, se acuerdan. No, hay muchos recuerdos. Aparte, estuvimos tocando mucho tiempo, desde el 75 hasta... Hasta mañana, hasta hoy. Siempre estamos ahí. ¿Siempre están? Sí, sí, sí. Aunque la gente no lo ve, ustedes siempre están. Exactamente. Es que cuando estamos, cuando la gente no lo ve. Claro. O sea, hoy sí, porque... Claro. Hoy es un día especial. Hoy lo ve mucha gente, hoy lo está viendo mucha gente. ¿En serio? Sí. Yo solamente veo 30 nomás. Pero en casa va a haber 30 más. ¿Ah, sí? Sí. La familia. Que vengan, que vengan. Bueno, tenemos una sorpresa más, Charly, en tu querido video wall. ¿Querés? Y lo querés también, así que andá. Dale, dale. Dale, bueno. Sorpresa para Charly, recién el día de su cumpleaños. A ver. Gracias.